Contándoles que el que pasó por horas difíciles durante su estancia en Bolivia fue Don Omar. Las autoridades locales emitieron una orden de aprehensión en su contra por el supuesto delito de estafa agravada. El intérprete fue acusado de dichos cargos por no cumplir con dos conciertos que tenía programados en dicho país la semana pasada, por lo que la Fiscalía Especializada ordenó su detención junto a la de cinco miembros de su producción. Ante la polémica, el cantante publicó un breve mensaje en redes en el que agradeció a las autoridades bolivianas por cumplir con su trabajo y desmintió que estuviera en prisión. Finalmente, Don Omar pudo cumplir con su compromiso en Bolivia cerrando este tormentoso capítulo. Les debo confesar que yo pensé que esto era show. Yo dije, a ver qué canción viene, a ver con qué nos va a salir Don Omar este año, a ver si es publicidad, pero que no, maná, que fue verdad. No, amiga, no fue verdad. Sí, fue que no lo metieron a la cárcel, como decían muchos medios no autorizados. El rumoreo no siempre es cierto, querida, ya que verlo. Lo que es cierto es que anduvo metido en fuertes complicaciones, pero ya quedó todo resuelto. Eso es, y así lo vamos a dejar.